Aplauso para Carlos Areces. Hola. Bueno, antes de nada quería agradecer a los críticos que hayan vuelto a contar conmigo otro año más para presentar y para entregar un feroz. El camino hasta el escenario es exactamente el mismo que para recogerlo. Y yo creo que para eso también estoy preparado. Carlos, pero... Pero espérate, al año que viene, que la gente haya visto El Pueblo. A ver, es que Carlos y yo somos pareja en la ficción, en una serie que se llama El Pueblo, que se estrenó ayer con... Somos pareja, ¿de qué te ríes, idiota? Se estrenó ayer en una cadena a la que no vamos a mencionar por no hacerle publicidad. Y bueno, fue líder de audiencia y trata sobre un tema complicado que es el de la España vacía, ¿no? Sí, sí. Es un tema en el que queríamos hacer hincapié porque nos parece un tema importante. Ahora mismo, actualmente, en Soria hay menos gente que la que ha visto Brigada Costa del Sol. Eso es muy poca. Es muy poca. Es un peligro. Carlos, vamos mejor ganar el siguiente premio. Venga. Los nominados al Feroz, al Mejor Actor de Reparto de una serie son... Enrique Auquer por Vida Perfecta. Jesús Carroza por La Peste. Óscar Casas por Instinto. Eduard Fernández por Criminal España. Y Adam Getierski por Vota Juan. Y el ganador a Mejor Actor de Reparto es... Enrique Auquer por Vida Perfecta. ¡Gracias! 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 Ya no puedo más... No sé cómo explicarlo... Mirando y le doy... No te veo a mi lado... Y no sé... Porque me tuviste que dejar... Sin ninguna explicación... Sin poder decirte a Dios... Soy Ana Castillo. ¿Qué pasa? Va a esperar a hacerlo mejor ahora, ¿vale? Voy a empezar por Laura Ramón, mi representante, que está ahí abajo. ¡Gracias, Laura, por estos diez años! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leti! ¡Gracias! De verdad... Me acuerdo que un día dijiste que viste en mí a Gary. No sé cómo... Pero... Es un súper piropo. De verdad, Gary es un pedazo de persona. O sea... Me enamoré de Gary cuando lo vi después montado. De verdad... O sea... Y gracias por ayudarme a llegar a hacerlo. Gracias por ser tan generosa. De verdad... Por compartir talento. Por... Por dejar... Por dejar que... Que todos pongamos nuestro... Nuestra pequeña... Lo que sea. Estoy muy nervioso, coño. A... Burke, gracias por este guión, tío. Congleti, pero gracias. Eres un genio, tío. Se merece un aplauso. Y Leti, también. Uriol Malmó también se lo merece. Uriol Malmó ha estado conmigo los tres últimos proyectos que he hecho. Ha sido mi Hala Madrina. Uriol, eres mi amigo. Gracias, tío. Gracias también. Al reparto de la serie. A todos. Celia, Aisha. Todos. Aisha. Para mí eres la mejor actriz de España, tío. Te lo juro. Toma ya. Eres la hostia, tía. Eres la hostia, tía. Quiero darle también un abrazo a Víctor. Víctor es Richi en la serie. Víctor, me has acompañado muy bien donde estés en casa. Gracias, tío. Eres bonito. Y le quiero dedicar también este premio a mi madre. Mi madre me ha acompañado toda mi vida. Es una persona maravillosa que me ha dado mucho amor. Mucho amor desde pequeño. Mucho amor. Y a mis once tías que también me han dado mucho amor. Por eso he podido hacer a Gary. Porque Gary es un tío que está... Es un tío sin herida o no mucha herida. Es un tío con mucho amor dentro. Gracias. Gracias a Marta otra vez por haberme enseñado a acompañar a mi hija. Creo que estamos acompañando a una hija feliz. Gracias, Marta. Y a mi hija Carmela, gracias por aparecer en mi vida. Me caes genial, amor. Eres preciosa. Gracias.